Se llama Radicamos, Radicamos en SoulCenter, compadrito dice... Radicamos, Radicamos en SoulCenter, compadrito dice... Comenzamos el trabajo, volteando, batallando Como nos perreamos, boca a boca Vamos avanzando Con más de trochas, chavalos, porque muchos de mi Dios Los que no quieren ser pa' abajo No se le viene a mi día cuando perdió Si no la oficina lo agarraron Los ángeles lo rodearon Si no la oficina lo sabían dónde estaba el trago Y en la suelita se aventó un buen rato Ahora lo verán contento en todas Por las entradas en la voz con chicoteado Una borra por un lado Al desestrés Es muy enamorado Ay, lo más viejo Ellos son Y nosotros somos Los parientes Para Ulises Busco Y el amigo Manolo Bastale Por la vida Ojalá hace el 18 Con el coradito Siempre por un lado La 45 Aquellos que andan hablando Compartiendo a la gente Por un coche y fría Saben de lo que hago Guerrero en su estado San Luis el alojado Que el becriado El becriado Otro pesa de Dios En su excedente Otro salán arreglando O tal vez en su cámara Lo verán paseando Compartiendo a la gente Compartiendo a la gente Váyanse arreglando Nos vamos a arreglarlo A desbailarme un rato Me despido Una foto Yo les pido Una foto yo les pido De la gente De la gente De la gente De la gente Lo verán